En estos momentos la Junta Directiva de Sintrancali se encuentra en las instalaciones del tercer piso exigiéndole al alcalde la renuncia de todos los gerentes, de los subgerentes involucrados en los temas de posible corrupción al interior de empresas municipales de Cali. Hasta tanto no llega una comisión de la Procuraduría hasta que no retiren estos personajes de empresas municipales de Cali. La Junta Directiva se declara en la Asamblea Permanente al Interior de Lea Torre en Cali en el tercer piso en la Gerencia General. Entonces, o sea, ese alargue, que hagamos una audiencia, que hagamos los votos, no hermano. Aquí se para su Junta de Contrato y se van esos gerentes corruptos. Se van, hermano. Porque aquí no hay nada. O sea, ¿sabe qué? Que venga con la carta de renuncia a los manes y abrimos. Empiece usted con el primer acto sacando todo eso. Claro, hermano. Empiece por ahí. Pero es que ya estamos mamados, hermano. Estamos denuncia, denuncia, denuncia y no toman las decisiones. Estamos mamados, hermano. No, no, por eso. Pero es que nosotros tenemos una exigencia. Nosotros tenemos una exigencia y yo creo que la tiene toda la ciudad. Que es sacar a los gerentes corruptos quienes estuvieron implicados en ese contrato. Y sabemos que hay más contratos. Los de Clarsen se quedó callados y nadie dijo nada. Pero ahorita que se forman, entonces ahorita sí venga y hablemos. No, hermano. Traigan las cartas de renuncia a los manes y nos vamos. Nosotros hasta que no. Hasta que no. Renuncia a los manes, no nos vamos de aquí ya. ¡Presente! 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 ¡Presente!